Pareciera que la tierra gira lento Pareciera que nos queda mucho tiempo Ya sabemos quién está pagando el precio Pareciera que prefieren no saberlo El infierno huele a plástico y cemento Gira y gira y solo gira en retroceso Gira y gira y se nos borra el pensamiento Pero ella pide que despertemos Porque al final nada es de nadie Porque al final todo es de todes Porque al final nada es de nadie Porque al final la ya es de todes Pareciera que jaularon nuestras mentes Y preferimos que nos lleve la corriente Ya nos toca que gobiernen más mujeres Ya los hombres le han cagado lo suficiente El infierno huele a plástico y cemento Gira y gira y solo gira en retroceso Gira y gira y se nos borra el pensamiento Pero ella pide que despertemos Porque al final nada es de nadie Porque al final todo es de todes Porque al final nada es de nadie Porque al final la ya es de todes Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.